Ay María de las Marías Ay María tenemos frío Tápalos con tu reboso Pa' no morirnos de frío Y échame pa' los que tengas por ahí Danos carritos de cafecito De canelita, de esa ollita De la alumbrita pa' la pancita Préstanos tu rebosito Saca el negrito, el rayadito Saca el blanquito y el verdecito Ay María de las Marías Que trae esta alegría Más que hoy alumbro el día Ja, 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 yay